Aunque quiera esconderme de tus ojos, oh Señor, Señor, yo no puedo porque hay un buen dentro de mí. Aunque quiera oír de ti, yo no puedo, oh Señor. Ahí están tus ojos, Señor, que están siempre dentro de mi conciencia. Acusándome lo malo que yo amo, libérame, Señor. Y de ese juez que está dentro de mí, no me deje estar en paz, ni me da tranquilidad. Hasta que pido perdón y me unido ante ti, es momento de empezar. Aunque miles de excusas, el hombre ponga ante Dios. No podrán justificar lo malo que hay en Él. Su conciencia los acusa, día y noche, no hay paz. No querrán reconocer que se sienten acosados entre las redes de sus malos pensamientos. Libéralo, 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 Señor. Libéralo, 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 Señor. Ese juez que está dentro de ti. No te deje estar en paz, ni te da tranquilidad. Hasta que pides perdón y te unidas ante Dios, es momento de empezar. Aunque quiera esconderme de tus ojos, oh Señor. No te deje estar en paz, no te deje estar en paz, ni me da tranquilidad. Yo no puedo porque hay, pues dentro de mí, ese juez que está dentro de mí. No te deje estar en paz, ni me da tranquilidad. Hasta que pido perdón y te unido ante ti, es momento de empezar. Es momento de empezar. Es momento de empezar. Es momento de empezar. Gracias por ver el video